Música Oye, ¿puedo hablar contigo? He leído tu novela varias veces y también te conozco de seguirte por la calle, sin que me veas. He decidido, es porque estoy completamente enamorada de ti. ¿Cómo te llamas? Lucía. Música ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. Sepa, yo tengo todo el tiempo. Sepa, que las cuentas no me quiebran. Sepa, que solo tengo un mapa. Tienes que elegir. O polvo salvaje con desconocida. O polvo de amor con salvaje conocida. Loca por ti. No. 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 No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.